Hola, seguimos aquí en Callejeros Camargo. Hemos descubierto dos nuevos puertos o dos cositas, entonces vamos a descubrir ahora qué son. Acompañadnos, por favor. ¡Vámonos! Estamos aquí andando, ellos trabajando. Nosotros investigamos porque somos... ...investigadoras profesionales. Por supuesto. ¡Ay, chiguitas, vamos! ¡Ay, que asqueroso, por favor! ¡Está todo lleno de barro, de mitos! ¿Estamos preparadas? Pues no. ¿Qué pone ahí? Aquí pone... ¡Leptrina! ¡Qué cochino! No hay que ver cómo huele. ¡Ay, qué supermarroso! No huele a nada. A mí me huele supermarr. ¡Ah, bueno! ¿Qué pone aquí? ¡Ay, aquí sí huele un poco mal! Observaciones para el uso adecuado de la letrina seca. ¡Oh, mira, aquí hay un micocito! ¡Y aquí hay una cenadera ya giga! ¡Qué asco! No importa, Lara, vamos a ser fuertes. Porque nosotros todos... ¡Ay, investigando las emocionales! ¡Ay, sí, está bien asquerrosa! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué cochino! ¡Mírala cómo... ¡Ay! ¡Cierra la puerta y tienes que volverlo a enganchar! ¡Mírala agujero, Lara! ¡Es super asqueroso! ¡Ay, qué asco! ¿Este pa' qué es? ¿Este agujero pa' qué es? ¡No sé! ¿Pasamos? ¡Ay, no sé! Tiene mucha... ¡Ay, qué asquerosa eres! ¡Y no hay ningún espejito ni nada! ¡Pues vaya mierda! Ya en su baño tiene que haber un espejo. ¿Por qué hay serrín? ¡Alba, ahora sale un bicho ahí de la base y te come... ¡Ay, caquita! ¡Ay, caquita! ¡Ay, caquita! ¡No, drogas! ¡Hay una caquita! ¡Hay una caquita! ¡Ay, una caquita! ¡Cerramos esto! ¡Cerramos esto! ¡Ay, asqueroso! ¡Que no cierra bien! Nosotras vamos a... Un almacén, pero esto tiene cantado, no podemos entrar. Tampoco podríamos entrar, porque tampoco vamos a entrar en cosas que no sabemos qué son. Pero esto da mucho asquito. ¡Ay, una caquita! ¡Qué asco! ¡Ay, ya, qué arrojos! Vamos a la otra. ¡Qué asco! ¡Era una caquita enorme! Yo ahí nunca iré a este baño, porque es muy asqueroso. ¡Ay, yo! Ya me puedo estar muriendo, que me muero. Pero yo ahí no meo, da mucho asco. ¡Ay, qué asco! ¿Y aquí qué susto? Estar abandonado. Esto tiene pinta de estar abandonado, porque no es nada más que ver todas estas plantas que hay en todas las escalones. ¿Y ahí hay una? ¿Eso qué es? Ahora está el típico hombrecillo que sale ahí. ¡Calla! Sí, pero ¿qué podemos entrar? ¿Para qué ponen ahí un banco? ¿Dónde hay un banco? No sé, pero ahí nadie se asendaría, porque seguro que te sientes y las plantas te absorben. ¿Y qué vistas hay? ¿No hay una? Mira, ahí hay un señorín, ¿lo ves? Ahí, Rosita o... Oh, Rosita, bueno, que no te hagas misetas. ¿Por qué no veo? Oh, hay un candado. Aquí hay muchas sillas, una mesa, yo me quiero sentar así y me caigo. Sí, se ve, se ve. ¡Ay, qué pelos! A ver, a ver, ¿qué es esto? Bueno. Sí, divina. Como tú, vamos. Vamos. A ver, ¿por dónde vamos? Es que esto no se puede ver, claro, como aquí la gente no entra, hay un caminito hecho. ¡Oh! ¿A que a medio de las plantas? ¡Descubriremos esto, Lala! ¡Mira esto y el fondo! ¡Es de los rayos solares! ¡Esto es una placa solar! ¡Ay, vamos a grabarla! Pero sí, grabarla porque no podemos ir allá arriba porque igual nos matamos. ¡Ay! Volveremos a ver, vamos a volver a ver nuestro almacén. Sí. A ver si siguen nuestras botas divinas. ¡Nuestras botas divinas! Ahí está ahí. ¡Eso!